Aquí en vivo, desde la cima de la montaña, ahí vemos los muchachos que vienen subiendo, ahí vemos a David que viene por ahí, los demás están allá abajo, por ahí vienen. Bueno, por ahí se secan los demás, allá los veamos, ahí están mareando, ahí ya se ven, se están asomando, viene David y Marco, Rocío, Ángel. Aquí vienen, aquí vienen, pero en allá abajo esto te va a caer más fácil. Bueno, ahí viene Marco llegando a la cima, el segundo, el tercero en llegar. Bueno, ahí sigue Rocío, allá vemos a Davielli, a Chivaya. Ahí vemos a Rocío que se cansó. Ahí la Davielli va ganando, ahí subió Marco el tercero. Va bien y viene la cuarta, Rocío se cansó allí. Bueno, ahí vemos a Rocío que viene a lucha, ahí. ¡Casi llegó! Está llegando de cuarta, de quinta que diga. Por ahí se acerca Miguelina. Bueno, ahí vienen los demás. Todavía falta Baja. Tienen que ir subiendo de lado, eh. Sí, gracias. Tiene que ir subiendo de lado, eh. Bueno, ahí veamos a Ángel. Esa planta tiene espina, cuidado, esa. Esa tiene espina. Bueno, ahí vienen. Ángel de sexto, Miguelina de séptima. Mira, Miguelina, ¿dónde está? Vamos, Juan. ¿Quién le va haciendo el camino, ve? Vamos, Miguelina, ven aquí. Ay, no puedo. Está llegando, vamos arriba. Bueno, ahí se acerca el Marto, para Randri. Allá está Chiba, Oliver y Jesús. Bueno, ahí vienen subiendo Randy y Jesús. Libeca de atrás. Vamos, vamos. Esa planta tiene espina, cuidado, ahí es. Bueno, ahí viene Jesús y yo la talla. Ya va subiendo. Creo que es gente. Es una papita. ¿Cómo te llamamos? Ahí, ahí, ahí. Ahí va, me terminé. No había, no había dónde se agarró. Ay, ay, ay. Vamos, vamos. No falta ustedes tres. Sí, te mime. ¡Fuey! Bueno, bueno, bueno. ¿Voy a irme a traer, amigo? Sí. Así. Aquí tiene espina, Randy, eso. Esa que ahí no manda. Mira, coge derecho por ahí, mire el camino, por ahí, míralo. Vuelve ahí el caminito, ahorita. Míralo ahí. Y mire con el yaguasivo está ese. Ven, Jusserino, yo te dije que te cogiera por allí. ¿Por qué va el camino? Vuelve ahí. Ven. Bueno, aquí llegamos a la cima. No, 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 no.